El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Javier May Rodríguez, entregó la primera obra del Plan Integral de Desarrollo del Tren Maya, al inaugurar el libramiento Luis Donaldo Colosio en Tenosique, Tabasco, el cual fue una acción planteada por los propios vecinos y concluida antes de lo previsto, ya que la obra estaba programada para terminarse en octubre y se concluyó en agosto. La rehabilitación del libramiento Luis Donaldo Colosio, beneficia a 35.000 personas y abarca 1.816 metros cuadrados, equivalentes a medio kilómetro en línea recta y también incluyó concreto hidráulico, drenaje, agua potable, guarniciones, banquetas, rampas para personas con discapacidad y alumbrado. Informó que esta es la primera obra que se entrega como parte del Plan Integral de Desarrollo del Tren Maya, ya que el proyecto comprende acciones para mejorar la comunicación entre las comunidades. Síguenos en nuestras redes sociales Creciendo con Nuestro México para más información. Creciendo con Nuestro México para más información.